Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy cazaremos el ciervo rojo en la reserva de Hitzelden Y sin más preámbulo, comenzamos Escuchamos como todo el animal Cogemos nuestro arco, a ver si lo localizamos Entre la foresta Mira, ahí se ven unas cuernas Vamos a ver si lo podemos visualizar bien Está oculto ahí, entre el arbusto Tiene buena cuerna Hay brama otro Nada, hemos fallado Hemos fallado Y el animal se nos escapa Lo hemos perseguido Lo tenemos allí, ahí al frente Cogemos el rifle, ya que con el arco no nos fue bien el lance Y vamos a ver si lo localizamos Y ahí se nos pone Se nos pone bien La chureta es un Vaya tiro que le hemos dado Vamos a por el Vaya parece que tiene las cuernas Desparejadas Bueno, ahora lo veremos Estamos en el sur de la reserva En Tichenó En el suroeste Para ser exactos Que es una buena zona de ciervo rojo Ya vemos que ha caído Porque se nos ha puesto la presión Cinegética en nuestro En nuestro GPS Y como no soy el anfitrión Pues no veo No veo las huellas Pero bueno Ahí vemos la silueta de nuestro De nuestro animal A ver que puntuación A ver que puntuación nos da Ahí brama otro Nos está llamando O advirtiendo Vamos a sacar una foto Y vamos a ver El trofeo Un diamante Nos tomamos 253 Lo que pasa Si te doy cuenta Tiene las cuernas Desparejadas Para ser un diamante Hay que reconocer Que la cuerna No es nada 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 bonita Pero bueno Es un diamante Y hay que Hay que disicarlo Y vamos a seguir buscando Más animales Enfrente tenemos Otro Otro animal Vamos a ver Un mítico Vamos a intentarlo Con el arco Ya que la otra vez No nos falló Vamos Ya centramos El tiro Bien Vemos Que nos viene Nos ha golpeado Y quitado Y quitado salud Pero bueno No hay problema Porque Porque ha caído Vamos a ver Si lo localizamos Como he repetido antes No soy el anfitrión Y cuesta ver las huellas Pero allí Allí al fondo Vemos La silueta Y vamos a ver La puntuación Que nos da Nuestro ciervo Muy buena puntuación Desde luego Esta es por una Mucho más bonita La del diamante Que cazamos anteriormente Pero bueno Los misterios Del hunter Y sus puntuaciones Así que Vamos a ver Si localizamos Más animales En esta zona Del lago Poco a poco Miramos Hacia el fondo No vemos En la orilla En la orilla No vemos nada Así que vamos a A seguir buscando Por Por Ante el bosque Orientándonos Con las Con las llamadas Que hemos escuchado Vamos a ver Si vemos Algún animal Ahí a lo lejos Entre el bosque Vamos a ver Mira Ahí tenemos Otro ciervo Un nivel 7 Pues nada Vamos a A preparar el lance Con el Con el 30-06 Ya sale Bien Bien Lo hemos dado Vamos a ver A recoger Nuestro animal Hay muchas huellas Pero Como he repetido A nuestra función Mira Ahí vienen Ahí vienen Los bisantes Vamos a intentar Que no nos pille Ninguno Luego Haceremos Bisantes Hoy Hoy nos vamos a dedicar Exclusivamente Al ciervo rojo En esta En esta sesión De multijugador Ha caído Puesto que ya Se nos ha puesto Magenta La presión Cinegética Y Vamos a localizarlo Nos orientaremos Por la posición Que tenía Ahí veis El paraguita Verde Como yo lo llamo Que más o menos Nos va a indicar Donde Donde está Aproximadamente Al no tener Al no tener Las huellas Y Ahí lo vemos Mira Ahí brama Otro Otro animal Vamos a acercarnos Despacito Puesto que No tenemos prisa Por recoger A nuestro A nuestro ciervo Y podemos Luego Hacer el lance Del otro Venado Que nos Que nos Está llamando Allí Así que Procuraremos Hacer poco Poco ruido Vamos a recogerlo Y ver su puntuación Una puntuación Superior 200 Una cuerna Preciosa Así que Vamos a Disecarlo Que esto queda Muy bien En la sala De trofeos Y A ver si Si localizamos El animal Que nos Ha bramado Allí Intentamos Localizarlo Entre los Árboles Así que Veamos Despacito Procurando No hace Mucho ruido Hemos localizado Otro ciervo Un nivel 5 Está Tranquilito Ahí Cogemos Nuestro 35 Un buen Disparo Un mono Corazón Acaba de Caer Esa Muerte Muestra Rápida Y vamos A recoger Este animal Que estaba Antebramando Y lo Hemos Localizado A ver Su puntuación No está Nada mal Una plata No podemos Pedir Más Para Para Un nivel 5 Y vamos A continuar Cazando Cazando Ciervos Que hay En esta Zona Del lago Vemos Por allí No encontramos Nada Y continuamos Con la caza Seguimos buscando Animales Cogemos Los prismáticos Miramos Mira Ahí se nos Sí Ahí tenemos Uno Un nivel 6 Vamos A prepararnos Para el lance Cogemos 30 06 Yo creo Que le hemos Tocado Le hemos Tocado Corazón Porque ha caído Ha caído Muy rápido Sí Ha caído Vemos Ahí en nuestro GPS La La presión Tinegética La verdad Que en esta Zona Del lago Hay 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 Muchos Ciervos Así Como Bisonte Vemos La puntuación 174 Con 90 No está mal Pero no No lo vamos A guardar Como decía En esta Zona Del lago Mira Ahí vamos A ver El mapa Véis Donde Hemos Estado Cazados La presión Que tenemos Ahí Todos Los animales Han sido Cazados Ahí Y Es Una Zona Magnífica Para El Ciervo Así Que Continuamos Está oscureciendo Continuamos Cazando Vamos Persiguiendo Unas huellas Que hemos Que hemos Visto No sé Si nos Debe llevar A algún Lado O no Al no Ser Anfitrión De la De la Partida Ahí Escuchamos Mira Ahí viene Un Ciervo Nos ha Visto Nos da Una llamada A verciencia Pero cogemos El arco Puntamos Y Ahí Ha caído Ha caído Le hemos dado En todo El corazón Ha caído Fulminado Y Vamos Vamos A recogerlo Un buen Level 6 152 Escuchamos Otro animal Por aquí Andar Vamos A ver Si lo Si lo Localizamos Vamos A ver Si lo Localizamos Vamos A ser Sigilosos Puesto Que Seguramente Estará En Alerta Vamos A coger El reclamo Vamos A ver Si nos Contestan Vamos Caminando El Anfitrión Nos ha Cambiado La hora Y ha Abandonado La partida Por lo Que yo Me he Quedado De Anfitrión Y creo Que ya Si podré Ver Las Huellas Continuamos Avanzando Sigilos Especialmente A ver Si localizamos A algún Otro Ciervo Vamos A llamar A él Mira Allí Nos ha Contestado Nos ha Contestado Vamos A acercarnos Más Vamos A arrastrarnos Un poquito Por 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 El Suelo A ver Si localizamos A A nuestro Ciervo Ha sonado A macho Porque normalmente La he Tiene Un sonido Distinto Un poquito Más Más Agudo Continuamos Arrastrándonos Para no No hacer Mucho Ruido A ver Si Si localizamos A El animal Y podemos Mira Ahí no Contesta Nos Contesta Podemos A llamarle A ver Si nos Contesta El animal Y podemos Localizarlo Vamos A buscarlo No Todavía No Podemos Verlo Nos ponemos De pie A ver Si tenemos Mejor Visión Vamos A continuar Arrastrándonos A ver Si podemos Tener una Buena Posición De tiro Y Llamamos Otra vez No No Nos Contesta Si Si Se nos Ha Contestado Es un Macho Es un Macho Claramente Es el Bramido De No Deberan Dar Más De Más De 100 Metros Es por Calculo Yo Con El Sonido Que Que Hace La Llamada Al Contestarlo Vamos A ver Si localizamos El animal Cogemos Cogemos Los prismáticos Vamos A ver Un bisonte Ahí está Ahí está Ahí lo tenemos Vamos A pasar El bisonte Cogemos El 30 06 Vaya Se nos cruza Un bisonte Por delante Otro Ahí Ahí le hemos dado Vamos Vamos A ir A por El Vamos A tener Cuidado Con los Bisontes Que salen Salen Corriendo No voy a Ser Que alguno Nos derribe Y no Podamos Recuperar Nuestras Piezas No voy A disparar Con el Con el 30 06 A un Bisonte Porque Podría Caer Pero No 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 Lo Mataríamos Rápido Ves Que Ya Si Ya Si Puedo Ver Las Huellas Como Me Quede De Anfitrión Pues Lo Que Tiene Es El Bus Que Las Partidas Multi Que Si No Es A Finción No Poder Ver Huellas Y Vamos A Recoger A Nuestro Nuestro Animal No Está Nada Mal Nivel 6 Y Aquí Finalizamos La Caza Del Cielo Rojo Por Hoy Hasta La Próxima Y Como Siempre Digo Muy Buena Suerte Y Muy Buena Caza Suscribiros A Mi Canal